Su casa. Treinta y tres. Haremos de México una potencia científica y de la innovación. Para ello apoyaremos las ciencias básicas, naturales y las humanidades. Treinta y cuatro. Las mexicanas y mexicanos tenemos creatividad, empeño y capacidad de sobra. Vamos a lanzar el programa de desarrollo tecnológico para la innovación. Les doy algunos ejemplos que ya hemos estado trabajando. Produciremos el O-Línea, que significa moverse en Náhuatl. Un pequeño auto de acceso popular, 100% eléctrico, 100% diseñado por jóvenes mexicanos y mexicanas y ensamblado totalmente en nuestro país. Consolidaremos el programa espacial mexicano y pondremos en órbita un satélite propio que nos permita ampliar la conectividad de todas las personas. Nos integraremos a la cadena de producción de semiconductores, pero también los desarrollaremos en el país. Pondremos en marcha la producción de litio con desarrollo tecnológico propio. Crearemos una fábrica de software público y un centro de ciberseguridad e inteligencia artificial. Las soluciones tecnológicas de todo el gobierno serán hechas en casa por jóvenes profesionistas mexicanos y mexicanas. Produciremos drones de bajo costo y alta eficiencia, equipos de telecomunicaciones cifrados, equipos de diagnóstico y monitoreo de enfermedades y tecnologías para el ahorro del agua y la energía. Será tecnología hecha en México por mexicanas y por mexicanos.